Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die y con este sol que está ocultándose ya porque ya va a anochecer, os quería traer esto mira la base que estoy haciendo, estamos en el día 18, sigo avanzando estamos con un nivel 22, me faltan 3 niveles más para hacer la moto esta es la base que tengo hecha aquí, no está terminada, falta terminarla podríamos terminarla si quisiera hoy, pero es que aquí atrás tengo que hacer como una especie de terraza para yo asomarme y matar a los bicharracos, aquí arriba como veis, hice un segundo plano segundo piso, desde aquí dispararía a la horda si viene, atacarme aquí a mi casa que vendrán, vendrán por ahora, se están esperando, pero he descubierto algunas cosas bueno la moto no la puedo hacer todavía, tengo las piezas ya, tengo casi las piezas para la bicicleta que me faltaba, déjeme ver, ahora que va a ser de noche, para la bicicleta tengo casi todo pero me, ay tengo el martillo para hacer la mesa y la mesa no la puedo hacer todavía, la mesa necesito esperar ¿qué me falta para hacer la bicicleta? espera, para hacer la bicicleta tengo esto y esto me faltan las dos ruedas porque están aquí las dos ruedas, ¿podría hacerla ya? ah, me falta carbón para hacer las ruedas de la moto bueno, podría hacer la otra bicicleta, ¿por qué otra bicicleta? bueno porque si me matan tengo que ir a buscar una corriendo porque ya me han matado, he tenido que ir corriendo a buscar la otra bicicleta ahí tengo una bicicleta, vamos a hacer la otra a ver, a ver, a ver bicycle ah, me faltan mechanical parts, vamos a buscarlas aquí ya que tengo muchas vale y ahora sí, podemos hacer la bicicleta vale, tenemos otra bicicleta aquí voy a dejar esto aquí y tengo ya dos bicicletas vale, me faltaría hacer dos ruedas para la moto, es lo único que me falta todo lo demás lo tengo, esto es para la mesa de la, el workbench y bueno, como dije, va a ser ya de noche ese es el castillo que estoy haciendo ¿qué pasa si voy empezando a trabajar aquí atrás? vamos a ver, no quiero caerme me gustaría esto está difícil, hacer la terracita aquí va a estar muy difícil ¿por qué lo haríamos? ¿lo haríamos con esto? vamos a ver con el boot si, verdad con el boot bars y podría ser 82 que no voy a hacerlas todas 82 pero sí que podríamos hacer 20 vamos a ver vamos a hacerlas 20 fábricalas vale, vamos a ponerlas aquí ok entonces vamos a empezar a ver si no me caigo si me caigo sí que sería una verdadera putada 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 uy qué haces una verdadera putada si me caigo porque para subir otra vez es un fastidio vamos a tirarlo con esto qué tonto he sido puse eso, le he dado al botón que no era tranquilo bebe agua tengo mucha agua tengo comida ahora sí con este calor he inflexionado otros sitios he llegado a los límites ya voy a mostrar el mapa desde donde estamos los límites el límite derecho el límite inferior ya hemos llegado a esos límites y aquí también ahora solo falta subir subir o ir por aquí y buscar la nieve o algo de eso a ver hemos dicho que este vamos a poner esto ahí vale si no nos caemos si no nos caemos podríamos poner este aquí ahí bueno señores si no me caigo los voy a ir poniendo y cuando los tenga listos lo veréis bueno ha amanecido y yo quiero comentar los comentables aquí tengo la bicicleta que me hubiese gustado haber hecho un puente pero es complicado porque tengo que hacer la base en el suelo los pilares tendría que hacer los pilares y es complicado vale ya que amaneció bajamos bajamos es decir que ellos me rompieron esa columna de allí tuve yo que rehacerla vamos a matar a este digo yo matar son dos uno de momento entonces estoy en el nivel 22 necesito subir a 25 un poquito de aloe es importante ahora que estoy aquí hacer aloe me para la hemorragia me para la hemorragia tengo que buscar madera mucha mucha madera me han roto hasta el suelo tu pajarito vente ah son dos vale vengase pues que así subimos el nivel bueno he de buscar madera estamos al 19 todavía hay tiempo son tres días son tres noches y no creo que yo suba porque me romperán las columnas que puede ser pero parece que les rompan las columnas quiero poner ahí abajo muchas trampas por eso es la madera muchos pinchos perdón para que se rompan ahí con los pies para hacer unas cuantas molotovs ahora que tengo mucha gasolina bueno, desgraciado ¿dónde está? ahí vale, pero no quiero jugar mucho porque tengo que buscar madera así que nos vemos espero una pistola por si acaso me viene algún ah, fly también tengo que buscar venga vamos vamos a buscar madera me he metido por recto bueno, recto por aquí hay tres puentes partidos rotos uno, dos y por aquí hay otro rotos y vamos a este lado y los he pasado ya había bastantes ríos y tal pero pero no vi más nada vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque ya en un vídeo nos hemos metido por aquí y que llegaremos a la parte de la zona quemada pues vamos a estar esta vez vamos por aquí por este lado voy a tratar de comer esto vale, para que me suba un poco la estamina a este edificio hay que entrar con calma paciencia mira, ahí arriba hay árboles arriba hay árboles y como necesito madera de repente voy a esos árboles no? es la lógica vamos a ir cogiendo aloe vera aloe, perdón, para hacer aloe vera sería bueno que me saliera algún cerrito pero no dudo a lo es a lo es ok vale, vamos a ver cuánto tiene este 600 muy poco no me sale ninguno de 1200 últimamente, eh aquí está la bici vale, he activado que se vean los airdrops que antes no se veían e activado empezamos me gustaría verles para matarles a los bichos no? ya tienes hambre? se acaba de comer bueno, tenemos bastante huevos suena? como una serpiente puede ser? pero no la veo no sé si es una serpiente es una serpiente pero no la veo no puede picar, ah? ya me han picado varias ahí viene ahí viene ahí viene he fallado bueno, ya habéis visto que he fallado he fallado de nuevo toma carnecita venga toma venga bien bien tenemos tenemos 64 que no es mucho tenemos carne tenemos tenemos me falta algo de grasa sí, piel me falta grasa vale como veis muy poquitos árboles por aquí pero bueno vamos a tratar de pasar esos ríos para que lo veáis y sigue seguid viendo solo desierto también es verdad que hay que meterse en estos edificios luego haremos un vídeo donde me meto hay muchos días que por delante hay que hacer, no? otra serpiente hay muchas cosas que hacer ahí está creo que es esa suena como elefante, no? mmm déjate matar mmm se me acabaron las flechas de metal bien stop ok bebemos que estamos muriendo de hambre de sed, perdón oh mira está el pajarraco vale lo mejor para matar al pajarraco es un arma de fuego por lo que yo he descubierto por lo menos en mi caso vamos vamos mmm oh quedan solo 7 municiones me vine sin municiones vale pues lo que hay que hacer es estarnos viendo ahí pero subir estos edificios hay que subirlos en algún momento lo haremos pero como dije necesito madera para mí es importante la madera y subir de nivel hoy va a ser muy difícil que yo pueda entrar a los edificios ya que necesito mucha madera para hacer muchas trampas trampas no, pinchos perdón perdón ok hay muchas serpientes en este bioma miro la mochila bien ok municiones pero de otro a la sombra viene un zombie así asusté vea vale me da madera pero necesito mucho más para los pinchos ok ok dónde está el bicho probemos una aroevera para subir de vida aquí estamos en 85 ahora 90 esto es madera dónde suena vale madera madera el 185 necesitamos mucha más mucha más vale, este es el barrio donde estoy alojado, ese edificio todo esto hay que entrar y ese puede ser que tenga adoquines porque es de construcción y puede ser incluso que tenga la la hormigonera bien sea en funcionamiento o no vamos a ver que aquí, nada ya lo he visto así que vamos a ver hay que entrar cuando podamos cuando podamos no se si ahora a ver que se ve aquí debe estar la hormigonera yo lo digo porque es de construcción lo lógico sería que sea en este vamos a quitar esto para no pincharme uy mira este árbol ese árbol puede ser que tenga bastante madera si, si, ya se que me da miedo todo pero soy así miedoso vamos a ver vamos a ver no se si entrar aquí y dejarlo del puente para que lo veáis otro día uno de los puentes vamos a ver que también puede ser un sitio bueno para para esconderme este tiene bastante vamos a comer vamos a beber ya sabéis que si coméis os sube la estamina es equivalente el porcentaje de hambre a la estamina 87 está bastante bien vamos a tirar este árbol abajo que también tiene eh el carbón que necesitamos para hacer las ruedas vamos la bicicleta está para allá aquí arriba habrá algunos bichos todos los edificios tienen bichos arriba vamos por donde lo abrimos por que quiero entrar vale y viene uno vente 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 que así subimos un poquito más esto es que es lavandería la batería automática parece que tenga caja fuerte es una lavandería automática parece que tenga caja fuerte parece que tenga caja fuerte parece que tenga caja fuerte me gustaría abrir esto están dentro están dentro están dentro tratando de abrir está abierto está abierto otra vez la bici yo creo que hay hormigonera vamos a ver luego vemos lo del lo del lo del lo del puente vale incluso cuando nos mudemos porque puede ser cuando nos mudemos una buena opción vamos a ver vamos a intentar entrar por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Uy, mira cuántas son. Qué pena no tener una bomba alta. Bueno, bueno, se está ganando de llave. Tema la larga. Mira, tiene... Mira, una cayó. Vamos a ver. No he muerto todavía. No sé por qué no siempre me devuelven las... ¿De hecho he subido? ¿Soy 23? O 22. No lo recuerdo. No lo recuerdo que no hay todavía. Luego lo pego. Vamos a salir hasta primero. ¿Vale? Es un buen día para ir a ver si está ahí la hormigona. Lo que no recuerdo porque se hace... El hormigón. ¿Es tipo arena? O... No lo recuerdo. O con piedra. También necesito quitar... Ah... Romper muchas piedras. Y este es bien malo que hay es... Miren. Vale. Todo lo voy a ir rompiendo. Qué me sirve. Todo lo voy a ir rompiendo. Qué me sirve. Qué me sirve. Vamos a quitar el árbol. Y vamos a entrar A ver que hay dentro Porque lo más seguro es que haya ¿Qué se llama esto? Aroquines Y con eso puedo hacer las columnas Empiezo Se acaba de salvarme de una pequeña gordita Que por cierto no creo que nivel soy Dije que iba a verlo 23, vale, me faltan dos Ah, 110 de vida En vez de 100 ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Vale, espero que no venga hasta acá Oh, quita la hormigonera, mírala Ah, está ahí la hormigonera Mércula de hormigón Es arena, piedra pequeña Y cemento Arena Y cemento Y material Mira aquí mismo tiene la La caja registradora Vamos a salir Porque este va a venir para acá Bueno, son varios Acabo de ver que son varios Está este Y unos amiguitos de él Allí Pero los amiguitos se van Sabemos que está ahí la hormigonera Vieron eso Aquí podemos subir Pero sin bomba molotov Da mucha rabia Un montón de Yo necesito para hacer la molotov Tela y gas Y vienen, ¿eh? Es que donde tiras, pegas Me tire, pego Mira La gota no quede fastidiosa Vale, caja fuerte Ahí Estoy diciendo lo que hay dentro, ¿no? La caja fuerte, está la hormigonera Bueno, esta cajó Me dio un logro Vamos a ir matando A dar flechas ahí No me peguen Suavecito Suavecito Bueno, mate a todo, ¿no? Bien Bien, 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 bien ¿Qué es esto? Flechas Me hecha flechas ¿Hay otro? Me gustaría saber si hay algún gilis Ya lo vi El bailarín A ver Un trabajador Infectado A ver Estoy Infectando yo mismo vale pues ya sabemos que aquí lo que hay es esto está aquí en la hormigonera importantísimo vamos a ver si podemos entrar aquí un momento y vamos a dejarlo hasta aquí y luego volvemos a hacer cosas con el hormigón y me gustaría tener mi propia hormigonera vale pues nada en otro momento lo que vamos a hacer es meternos en un edificio de estos también es que hay tantas cosas que hacer en tantos días pero bueno yo voy a dejarlo hasta aquí espero que te haya gustado voy a parar y beber algo porque estoy espero que te haya gustado darle al like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo ok así que hasta la próxima y chau gente mira lo difícil que es chau